Sin duda alguna Guajira ha sido una de las más polémicas del desafío en los últimos tiempos y ayer su nombre volvió a relucir y ahora es tendencia en las redes sociales. Pues aunque muchos la critican hay gran parte de los televidentes que le dan la razón a Guajira. Pues algunos dicen que es muy brusca, que no mide su fuerza y que ayer estaba jugando con toda frente a una débil Darlene y a una débil Natalia que pues vienen sin comer y no están bajo las mismas condiciones o esto es lo que dicen ellas. No sé si es que no habían visto los desafíos anteriores o no saben de qué se trata el juego. Si el que no gana no come y así es. Si quieres comer tienes que ganar y no lo han hecho. Entonces resulta que muchos en redes a pesar de que critican a Guajira que sí, que es muy brusca, que va con todo, que no piensa en la entreguidad y otros que la apoyan y saben que realmente ella sí está compitiendo en un desafío. Ella sabe que hay de por medio. Ayer habían eran 60 millones de pesos. Oiga, 60 millones. Cualquier app jugaría al todo por todo por esos 60 millones de pesos y era una prueba de contacto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Guajira no midió su fuerza y además de eso no entiende la situación? ¿O qué piensan? ¡Gracias! ¡Gracias!